Y este sábado 9 de diciembre, en exclusiva, las ganadoras del Magnoevento de la Belleza serán las protagonistas de la Gran Noche de las Triunfadoras. Una edición especial donde usted conocerá los sueños, las metas y los logros de las nuevas reinas de belleza venezolanas. Con la participación especial del cantante y compositor venezolano y gran triunfador de México, Robert Coronel, y la animación de Nieves Soteldo. Sábado 9 de diciembre, a partir de las 7, una noche de reinas, de grandes sorpresas e inolvidables momentos. La noche de las triunfadoras. Tu emoción. Venevisión.